el día de hoy ha venido a recogerme el taxi alex y yo hemos hecho una parada rapidito en el brico amores y ustedes saben que para mí es inevitable no hacer una paradita aquí miren cuántas matitas bonitas yo si dios quieren no la próxima semana ya la otra si inicio a comprar todas mis matitas todas mis florecitas para iniciar a plantar las cositas en el jardín pero cuántas preciosuras miren esto miren esto madre mía ustedes saben que yo me pongo loquita de felicidad en buen sentido cuando veo todas esas hermosuras pero hay amores hay variedad desde aquí y hasta también por aquel lado así que bueno yo me voy a ir pero en esa que bonita porque si no aquí inicio a tomar plantas desde ahora y no puedo hasta la próxima semana porque no voy a estar en casa durante todos estos días pero qué belleza miren en esa qué bonita están madre mía cuántas hermosuras cuántas belleza miren esta muerte qué bonita eso es de aquí y miren estos también que linda están ahí no me voy me voy me voy amor es la última que le muestro miren esas qué bonita en esos colores así moraditos están hermosas y y Gracias por ver el video. 1, 2, y 3. Pero era tú. Dale, 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 dale. Se ha ido la pelota. Se ha ido la pelota. Dale. ¡Bum! Por aquí hemos puesto a nuestra tortuguita. A tomar un poquito de sol porque ella sabe el letargo. Y hace unos días despertó ya el letargo hace como dos semanas más o menos. Entonces, cuando ella sale el letargo, hay que ponerla con un poquito de agua tibiecita. Como para que se limpie. Entonces, ya la hemos hecho y ahora la hemos colocado aquí, en esta poncherita, a que tome un poquito de sol. Dime, mi amor. Gracias. Hace un día lindísimo. Miren, miren esto. El cielo está limpiecito. Hace bastante sol. Así que, bueno. Incluso estamos aquí ya lavando un poquito de ropa. Agnita está jugando. Y, bueno. Así va la cuestión por aquí. Dile, buenos días, familia. E, 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 e. Ah, atenta, mi amor. Ten cuidado. El día de ayer estuvimos comprando esta cana de bambú. Que es para tener a nuestras matitas de flores. Porque el año pasado, ustedes saben que cuando se tuvieron las flores, que eran tan grandes. Bueno, pues se cayeron todas. Y este año, amores, para curarnos en salud, de que no pasó lo mismo. Bueno, pues hemos comprado esto. Compramos cuatro. En tanto. Pero, amores, hay un buen poco. Son más de cuatro. Nosotros dijimos, vamos a llevarnos cuatro para ver cuántas son. Pero, bueno. Ustedes ven, ahí les muestro más de cerca. Que son bastantes. Y cuatro nos va a dar. En tanto, Alex la coloca desde ahora. Incluso, miren. Miren, 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 miren. Los botoncitos aquí donde están. Esas dan unas flores hermosísimas. Rosaditas. Madre mía. Que cuando yo la vi. Yo qué loca. Yo recuerdo cuando compramos esta casa. Esto. Era verano. Estaba seco. Y yo, Ale, quita eso. Quita eso. Que eso no sirve. No sabíamos lo que era. Y después, cuando llegó la primavera. Que salieron. Madre mía. Quedamos, Ale y yo, con la boca abierta de lo linda que eran las flores. Pues si las llamas le pregúmeme, yo perdón. Ay, no. No, no, yo le digo a... Bueno, hay que enseñarles a ella, amores, que no se le pone la mano. Yo le digo siempre. Va a ventar, va a farla. Hola, hola, buenos días. Deseando que se nos se ve súper bien. Bien, que su día sea maravilloso. Por aquí estamos bien. Yo se ven a Anita. Y por aquí está mi príncipe hermoso. Ustedes se han dado cuenta por el título del video. Amores, nos vamos de viaje. Pero en esta ocasión nos vamos solo las féminas de este hogar. Es decir que los hombres, bueno, pues se quedan en casita. En este que vamos a viajar, es la primera vez que Anita y yo viajamos sola. Yo la verdad estoy muy contenta, pero a la vez estoy un poquito nerviosa porque no sé cómo va a ser ese viaje con el mita, con las maletas y todo eso. Y, amores, a la vez. Tengo sentimientos porque, bueno, es la primera vez que nosotras viajamos sin David. Y, bueno, ustedes saben que en otras ocasiones viajamos sin Alex por cuestiones de trabajo y esas cosas. David tiene que ir a la escuela y por tal motivo no va a poder ir. Y dentro de un ratito, bueno, pues vienen a buscarnos para llevarnos al aeropuerto. Si son nuevos en el canal, mi nombre es Marian. Como siempre, es un gusto tenerles a cada uno de ustedes por aquí por el canal. Subo video los miércoles y domingo. Así que, mi amor, bienvenidos sean todos hasta el día de hoy. Hemos hecho una parada, amores, en el cajero porque no tenía nada, pero nada efectivo. Así que ahora sí, seguimos con nuestra ruta. Aquí está mi amigo con una risa que ya hemos llegado al aeropuerto, amores. No, no hemos llegado aún. Hemos venido a buscar a Alex y ya después que recojamos a Alex, sí, nos vamos al aeropuerto porque quiero llegar temprano. Casi no estoy con el corre-corre de qué es tal y toda esa cuestión. Y mientras más tranquilo, mientras más tranquilo, más relajado, bueno, pues estamos. Mita se ha dormido, cabello rendida porque no quiso hacer la siesta el día de hoy. Y por más que intente dormirla, amores, no quiso, entonces ya el sueño le ha pegado. Muchito por aquí tranquilito. Eso sí será. Me van a hacer una falta Alex y David. Ay, mi madre, que no quiero ni pensar mucho porque el corazón, amores, se me encoge y se me entristece muchísimo. Vamos a buscar la maleta. Sí. Bueno, vamos a ir a buscar nuestra maleta que ya he visto que las personas han iniciado a tomar sus equipajes. Estamos por aquí. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Dime, está por aquí maravillada. Estamos haciendo nuestro primer paseo por aquí, amores, en Barcelona. Es la primera vez que tanto en Unita como yo venimos acá a Barcelona. La temperatura es espectacular. Incluso, miren, amores, yo aquí ando ya con una blusita bastante cómoda, nada de manga, en Tenerife. No llámame que en Tenerife, porque ustedes saben que lo traen. Yo vine a Tenerife. Miren a mi chiquita aquí. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Imagino que bien. La familia no sabía que yo he venido para acá, para donde te. ¡Ah, sorprende! Aquí estamos. Aquí estamos, en lo Barcelona City. Eso les enseño a la familia que la temperatura aquí es buenísima. Miren, yo casa, amores, toda sexy, porque la temperatura lo amerita. Así que, bueno, estamos haciendo un paseíto. Y vamos a ver, amores, qué nos depara este día de hoy. Chaito, pues. Chaito, pues. Estamos haciendo un paseo en la Rambla de Cataluña, amores. Y si eso está, ustedes ven, tepe, tepe. Aquí no hay gente, señores. Eso es mentira. Como nosotros decimos, es dominicana. Para cómo esto se pone, esto está totalmente vacío. Bueno, como la temperatura ya está buena, que es primavera, que aquí parece como si fuera ya verano, amores. Bueno, pues. Los turistas y también las personas que viven acá aprovechan la temperatura para salir un ratito, a caminar. Son como tipos de negocio. Hay muchísimos negocios de bares, restaurantes, muchísimas tiendecitas en toda esta parte de aquí. Familia, tengo que contarle algo. No puedo callarme. Es algo que yo viví recientemente por esta zona. Resulta que yo salgo de mi trabajo y quiero tomarme una cerveza o comer algo. Me paro en un lugar por aquí, porque es bastante caro, y veo un menú a 15 euros. Y digo, un menú, 16 euros el menú. Nos paramos a ver el menú y tal y cual, y como, y luego pido dos cervezas. Los dos menús eran 30 euros, digamoslo así. Y de cada cerveza, familia, me costó 18 euros. Una cerveza, amores, de la pequeña, eh. 36 euros por dos cervezas. O sea, miren, yo duré tres días llorando. Hasta, oye, y ni cerveza quería beber cada vez que me acordaba de eso. Y no es porque esta caña. No es porque esa caña es el abuso. Amores, cuando ella me lo dijo, yo dije, tú estás relajando. 17 euros por una cervecita pequeñita, porque como esto es turístico. Porque si es un bar, si es una disco, ya he pagado en una disco más por una cerveza. Porque aquí tú vas a una disco y te cuesta. Claro. Pero en la calle, con una cervecita, 36 euros por dos cervezas. No, 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 no. No, duele, eh. Porque se curra para ganar. Ah. ¡Ahhh! 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 Una de las cosas que me gustan de estos lugares es que hay alegría por todos los lados. Donde quiera que tu te paras hay, están celebrando algo. Madre mía, aquí hacen fiesta, amores, de cualquier cosita. Y bueno, para los fiesteros y a las personas que les gusta estar con el movimiento y la cosa, va fenomenal. ¿Te lo estás viendo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ya! Es el oso, ¿verdad? Ya ven los muñequitos de Marcia y el oso. Y ahora ya desde que ve esos osos así, se pone amores contenta, le gusta muchísimo. El oso, ¿verdad mi amor? ¡Ay! ¡Hermoso mi tía! ¡Mi amorcito! ¡Hemos venido a este hotel Barceló Raval! Que hay un bar, amores, para sentarnos ahí arriba, tomarnos algo fresquecito, porque mi amor, hace bastante calorcito por aquí. ¡Soy! ¡Ay mamá! después de dar una rica caminata amores bueno pues el hambre ya se empieza a sentir así que ahora vamos a ir a buscar dónde almorzar en la caminata no hemos encontrado una tienda amores que venden todo tipo de producto he comprado estos para el mito que es para niños he comprado este que es para definir los rizos y este es como para dejárselo para desenredarlo porque que tenía ya se me ha terminado y mi hermana bueno pues ha comprado esto para hacerles como unas trencitas para estar comodita para ahora la temperatura que está que va perfecto vamos a ver qué tal es la primera vez amores que lo compro nunca lo utilizado al menos esto yo sí lo utilizado en acondicionador para mí pero para emma bono en la primera vez a ver cómo me va llegaste no hay zona vamos y ya estamos en casa después de dar una buena caminata conociendo prácticamente todo este centro donde vive mi hermana la pasamos súper bonito la verdad que me siento muy contenta cuando tengo la oportunidad de poder compartir con mi hermana y mis sobrinos para mí eso es una cosa grande porque no es que podemos vernos tan seguido así que cuando tenemos la oportunidad de poder compartir juntas amores se siente muy bonito anoche no sigue grabando porque el vuelo llegó tarde a las dos y pico de la noche en ciencia llegamos a casa amores a la una y pico casi a las dos porque tomamos taxi y ustedes saben que eso es un tiempo la maleta duró bastante para salir ahí donde perdí más tiempo fue en la espera de la boleta pero bueno lo importante es que llegaron bien que le estamos pasando bien que estoy me estoy disfrutando a mi familia al máximo al ciento por ciento el vídeo del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí como siempre muchísimas gracias por el apoyo que se nos brindan siempre en cada videíto yo estaré por aquí durante algunos días dime mi amor si milán aquí está demandando me quería de vilán amores aquí la cosa está buena entre milán y emma saben muchísimo los dos y el otro lo quiere aquí no nos aburrimos para nada así que no nos seguiremos viendo en un próximo videíto y todo pues